Nuevamente los 11 machos, por la fecha número 8 de la temporada 2024. Acompáñenos para ver estos golazos, que ni en la Champions lo vas a poder ver. 11 machos fútbol club contra Deporvilla. Los 11 machos calientan y Pedro Sánchez dice estas sabias palabras. A jugar, increíble. Y parece que Franjo se equivocó de uniforme. Acuérdate que venimos de una derrota importante. No hay surdos malos, yo cuántas veces te digo lo mismo. Solo porque hemos perdido. Dice que va a poner su magia hoy. Es mago. Soy generoso, asistencia 2. Vamos a ver al primer blooper de Franjo. Te busco. Es lo que hemos caído. Buen uniforme, buen auspiciador, buenos auspiciadores. El número 27, el 27, la de loba tonto ya se pone. Ya dejemos en paz al blanquiñoso y vamos al partido. De esta manera, los 11 machos jugaban contra Deporvilla Fútbol Club. El primer aviso fue de José Carlos Arbolú, que le pegó con la chueca. A lo segundo nada más aparecía el contragolpe. Los 11 machos mal parados. Corran, chicos, corran. Y ahí, con este remate, casi venía el primero para ellos. Dani Uribe, muy molesto. Buena salida de Gilberto. Lo vio a la garza Yufra. Y apareció Gare Caperlo para marcar este golazo. Terminaba la primera parte. Y los 11 machos se iban al descanso, ganando por 1 a 0. Escuchemos las palabras de Víctor Hugo Dávila. Lo que pasa es que la última jugada nos estamos desesperando. La última jugada. La tranquilo. La tienes tú que te hagan el favor. O sea, van a tener que golpearte, no tienes más discurso. En ese momento, Franjo Vascovich estaba triste porque estaba en la banca. ¡Hasta sus amigos se burlan de él! ¿Quién le ha dado un uniforme? ¿Por qué le han dado un uniforme a Franjo? ¿Así está comentando? Sí, imagínate. Bueno, qué hincha. Franjo, ¿crees que vas a entrar? ¿Por qué no? Arrancaba la segunda parte. Intenso como siempre. Y a los 46 minutos, una mano en el área. Y el árbitro marca penal para los 11 machos. El patrón Uribe, el encargado, patea el penal. El segundo para los 11 machos. Inmediatamente vino la respuesta de Deporvilla. Atajaba a Miki. ¡Nos salvamos! Pero no. El descuento para Deporvilla. A los 59 minutos aparecía el Oso Arbulú. Elevó su ki. Se la devuelve Luis Miguel Collantes. Ahí estaba. No sé si era el Oso Arbulú o Maradona. Y marcaba el tercero. Para los 11 machos. Ahí también aparecía con el pase Luis Miguel Collantes. El pitbull Valdés. El pitbull Valdés. El pitbull Valdés nos decía el cuarto gol para los 11 machos. Pasado los 60 minutos ya estaba el bombardeo de los 11 machos. Por la derecha la garza Jufra. En el área, el sinónimo de gol. Pedro Sánchez. Black Power. Tenía la pelota la termita Anko. Levantaba la cabeza. Lanza el centro por abajo. Y le queda precisa para Augusto Jufra. Doblete de la garza. Jufra no solamente es un excelente delantero. También es una buena persona. Vio que Franjo estaba triste. Y le cedió su posición. Por fin Franjo entraba a la cancha. Apareció esta dupla. Salas Arbulú. Y marca el séptimo para los 11 machos. El chato Salas. El Spiderman. De los 11 machos. Franjo tocaba por primera vez la pelota. Se apoyaba con la termita Anko. La termita con Luis Miguel Collante. Pasé preciso para Franjo. Corre Franjo, corre. Y nunca llegó a la pelota. Hasta ahora. Gracias por todo Franjo. Al minuto 78. Despertaba Deport Villa. Para marcar el segundo para ellos. 7-11 machos. 2 para Deport Villa. Y en una goleada de los 11 machos. Tenía que aparecer la eficacia hecha persona. Pedro Sánchez Black Power. Para marcar el octavo y último gol. En su carrera con 11 machos como futbolista. Terminó el partido. 11 machos. 8-2 para Deport Villa. El equipo aficionado más grande del Perú. Sumaba una nueva victoria.